Si te sueles, siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yres puro, puro chantaje Yres puro, puro chantaje Yres puro, puro chantaje